Ok, Anita Carbajo de Ecuador, ella me escribió en un comentario preguntándome cómo hago las borlas. Ella me dijo que yo había hecho unas en unos, creo que eran Midorys, no me acuerdo, de Halloween. Yo me imagino que las borlas se refiere a unos pompones, pero Anita, si es esa, házmelo saber si era ese el que tú querías saber que te explicara o son borlas, borlas. Te voy a dejar hecho cómo hago los pompones. Hay muchos tutoriales de varias de mis amigas, está las cosas de Rosa, ella tiene muchos más tutoriales de pompones, pues para mí es el primero que hago. Y es para contestarle a Anita, yo tengo estos, pero si vas al canal de Rosa, ella tiene otro tipo de maquinita para hacer pompones. Ella lo consiguió en Aliexpress y creó el enlace de esos pompones para que, digo, maquinitas de pompones que son estos, para que tú lo puedas pedir y te llegue ahí a Ecuador. Yo tengo tiempo, pues más de un año, que no hago compras en Aliexpress porque últimamente no me llega nada. Yo gasto, gasto, gasto y no me llega nada y algunas cosas sí me reembolsan y otras solo me reembolsan una sola parte y hago muchos corajes. Entonces yo ya decidí no hacer compras en Aliexpress. Estos yo los pedí en mi tienda de arte en una de las rebajas, me costó 5 euros cuando yo lo pedí. Vienen estos tres tamaños, es este Pompon Makers, fabricadora de pompones, así se llama. No sé, pues es igual y lo puedes conseguir en alguna tienda o mándalo a pedir por Aliexpress. Entonces, hice estos dos, te voy a hacer, utilicé, mira, este también con este tipo de hilo. Ay, mira, tiene una gemita ahí pegada. Este hilo me gustó, la verdad es que me gustó nomás que tiene muchos pelitos, pero también se ve bonito. Entonces yo pienso que cualquier lana o hilo que tengas por ahí, como estos que son más gorditos, pues te sirva. Lo voy a hacer en color blanco porque pienso que el blanco siempre le va a cualquier temática y así tener varios. Voy a hacer, voy a utilizar el chiquito para tardarme menos en girar el hilo. Va a quedar de ese tamaño. Estos son el tamaño mediano y bueno, el grande obviamente es más grande, pero no tengo ningún grande hecho. Entonces te voy a hacer este chiquito, el que tú pidas si acaso lo compras en Aliexpress. Entonces, es el funcionamiento, es igual que esto, la verdad es que es igual que esto. Mira, así es, así es la pieza, tiene, se separa, se separa en dos. Pues bueno, ¿qué vas a necesitar? Perdón, me estoy distrayendo. Pues unas tijeras, cualquier tijera que tengas ahí, las más filosas mejor. Y otro hilo, pues sí, otro hilo, pero que no sé, es que yo siento que estos se estiran un poco. Uno que no, que no, que no se estire, que esté un ruesecito firme. Pues yo voy a utilizar este, es de algodón. Ya lo único que haces es empezar a, a empezar a girar, a girar y a girar. Cuando se vea así bastante rellenito aquí y aquí, pues ya dejas de girar. ¿Cuántas veces giré? No estoy muy segura. A mí me gusta que se vean, pues así, gorditos, pues que esté bien, bien peludito. Y ya bueno, tú al cerrar esto aquí, se sujeta un poco, o sea, ahí se mantiene para que puedas girar el segundo, la segunda mitad. Ya que lo has dado bastantes vueltecitas, pues los juntas, ¿ves? Así queda. Ahora, toma un buen trozo de, de cordón, de este. Un buen trozo, para que mejor que sobre y que no, y no te falte. Y ahora lo que vas a hacer, lo que vas a hacer es cortar esta parte de aquí, justo en medio. ¿Ves? Lo giras. Ahora giras en el otro extremo, yo siempre empiezo por el medio, la verdad. Un giro. Uy. Me faltó un pedacito. Ok. Ok. Ya que has cortado por arriba y por abajo, traes tu cordón. Lo pasas por el medio. Pues para hacer el nudo. Esta parte de aquí, esta parte de aquí era la que yo antes no podía hacerlo. Porque aquí necesitas fuerza, pues para hacer un buen nudo. Y a mí me dolía mucho mi dedo y mi mano y no podía. Todavía la fecha me da miedo, me da miedo utilizar este dedo. Bueno, haces el nudito ahí, lo más fuerte que puedas. Lo puedes, haces un segundo nudo. Uy. Se me gira. Si quieres puedes darle una vuelta. Ya que está bien anudado, ahora sí, abres estos de aquí. Y este de acá. Y este de aquí. Ya sacas tu pomponcito. Bueno, casi siempre al principio no sale muy derechito. Quédale un poquito de forma. Y ya tienes tu pomponcito. Ya lo demás será aquí colgarle alguna maderita o cositas o yo que sé. O hacer varios pomponcitos y ponerlos todos juntos. Lo demás es más fácil. Creo. Y bueno, simplemente es darle formita ahí tú. Ahí tú mídele. Anita, espero que te haya respondido y que sea esto lo que tú quieres que te hiciera video. Yo espero que sí sea el pomponcito. Como te digo, esto lo encuentras en Aliexpress. Pues bueno, puedes usar este hilo. Rosita tiene un tutorial usando cintas en lugar de lamas e hilos. Pues bueno, yo ahí te dejo la idea. Ahora me paso a otra petición.